Para el video baile, patriota sin igual, no hay gaito que lo pueda espantar. En el combate es enérgico y vivaz, a las balas el pecho siempre da, el no crea bien, ni en esto ni en lo otro, ni en lo de más allá. El no crea bien, a la hora de buscar la libertad. Con todas las armas, disparad. Ah, lo que le esperan los matices. ¡Bisnes! ¡Qué suerte! El tren llegará sin tropiezo. Porque si algo pasa, fusilado estoy. Sí, con fusiles. ¡Pase usted! Mi coronel, hemos explorado el puente. Y resulta que está lleno de tubitos sospechosos y rojos, como este. ¡TNT! Eso me suena. Me suena. ¡Arma! Magnífica explosión, Valdés. Ahora liberaremos al pueblo. Usted quedará aquí evitando que el enemigo avise al tren militar. Lo ayudará el recluta José Ignacio de la Concepción. Que le quede bueno el descarrilamiento. Adiós. ¡Fuego descaelos! ¡Al machete! Calma, Bebe. Esto es con calma. Estamos aquí para evitar que salgan mensajeros desde el cuartel. ¡Vamos a machetear a los mensajeros! Calma. Primero hay que romper el heliógrafo. ¿Heliógrafo? ¿Qué es eso, Capitán? El heliógrafo es un aparato que envía mensajes utilizando la luz del sol. ¡Transmita! ¡Urgente! ¡Ilustrísimo general! ¡Don Agapito, resoples y delgarrotes! Ya no hay más espejos. Ese mardito Arpidio Vardén. Un voluntario. A ver, usted. ¡Yo! Busqué un caballo fresco. Tome el mensaje y vuele. ¡Pase! Este... ¿Me podría dar otro mensaje? Y el Pidio Vardén me lo quitó. Usted verá que me van a fusilar. ¡Josú! ¡Pase! ¡Pase, pase! Perdón. ¿Explosión no se escribe con ese? ¡Pase! ¡Pase! ¡Me lo quitó otra vez! ¡No puedo más! ¡No! ¡Hasta mi caballo está desmoralizado! ¡Qué fusilada te van a dar! ¡Ahí viene uno nuevo! ¡Alto! Quieto, no se mueva. Una foto pa'l héroe que salvará el tren militar. ¡Listo! ¡Mas necio! Sonría, compay, sonría. Levanta la patica, a ver. ¡Voy! Bueno. Otro pa' la colección. ¡Dame acá ese mensaje! Pero si te salvo la vida, compay. Mira. Aquí dice. Fusilen al gordo en cuanto entregue esta carta. ¡Dame acá! Aquí dice que el tren militar... ¡Eh! ¡Mentiroso! ¡Eh! ¡Oye! ¿A mí te gusta la miel de abeja? ¿Cómo parar pa' ti solo? ¿El tren se de carrila? ¡Claro! ¡Jajajajaja! Y eran muchos, muchos. Solo queda una solución... ¡Rendirnos! ¡Investir! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Ven! ¡Soltadlo! ¡Muy bien! ¡El cuento está derrumbado! Misión cumplida. ¡Aplicar de los frenos! ¡Los hemos salvado! ¡Viva el ejército! ¡Viva el tren militar! ¡Victoria! ¡El Pidio Valdés! ¡Fuego! ¡Viva Cuba Libre! ¡Maldito Bambi! ¡En la próxima aventura te voy a... Eso habría que verlo, ¿eh? Hasta la vista, compay. Para el video baile, patriota sin igual, no hay gaito que lo pueda espantar. En el combate, enérgico y vivaz, haz las balas, el pecho siempre da. Él no cree nadie, ni en esto ni en lo otro, ni en lo de más allá. Él no cree nadie, a la hora de buscar la libertad.